Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Jonathan Durán. Los acompañaré hoy con unas tutorías de física 2, ¿vale? Haremos unos ejercicios, unos cuantos ejercicios, ya los veremos cuáles. Y nada chicos, los plantaremos y pues veremos qué dudas tienen al respecto. ¿Listo chicos? Bienvenidos al maratón de ejercicio, chicos. Ya saben, hoy es toda la tarde en las diferentes áreas del ciclo básico, ya sean matemáticas, álgebra, física, química y descriptiva en las que haremos pues directos de ejercicio, ¿no? Estén muy sintonizados. Recuerden suscribirse al canal y darle me gusta, compartir con sus amigos y nada chicos, recuerden que también en la descripción hay un link en donde pueden mandar todas sus preguntas y ejercicios que quieren que desarrollemos en los directos, ¿no chicos? Chicos, porque este espacio es de ustedes, chicos. Este espacio es de ustedes, este espacio es para que ustedes hagan sus preguntas y pues discutamos y las discutamos, ¿vale? Nada chicos, entonces vamos a ver qué nos encontramos aquí y pues comienzo mostrándoles un poco de bibliografía. Pues ya saben, nosotros seamos, seamos Biblioteca Virtual y esa sería la bibliografía. La bibliografía, hoy me basaré del libro de Lojaya, ¿vale? Aquí está. Vamos a acercarnos un poco más. Hoy me basaré del libro de Lojaya, que es este, Física, Ingeniería, para Ingeniería y Ciencias de Lojaya. Este es el título, el autor, Lojayan. ¿Y qué chicos? Pero nada, ustedes saben que estos son, estos cuatro libros, el Cereway, el Sears y el Tripler y el Lojayan son los libros bases en los que por mínimo tenemos que estudiar de ahí nuestras asignaturas, ¿no? Y estos serían libros más avanzaditos para los más curiosos por si llegan a querer pues buscar algo más concreto. Que aquí pues la teoría un poquito lo muestran por encima. Acá la profundizan en cada materia, ¿no? Aquí con electromagnetismo y aquí con otras. Nada chicos, vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale? Yo les propongo hoy hacer cuatro ejercicios. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlos todos. En los que pues la temática hoy se basará en capacitores, que es lo que estuvimos viendo esta semana. Y pues ya que pues no... Nada chicos, esas eran las preguntas que hicimos. Los problemas que planteamos y bueno, vamos a ver qué sacamos. ¿Listo? Y nada chicos, recuerden mandar sus preguntas y escribirlas en la caja de comentarios o en el link en la descripción, ¿vale? Bueno, aquí nos podemos encontrar un sistema de capacitores en los que lo que tenemos que hacer es encontrar la capacitancia equivalente, ¿no? Aquí el siguiente problema va a ser unos capacitores esféricos. En donde lo que haremos será encontrar la capacitancia de este conjunto, ¿sí? La capacitancia equivalente, ¿no? Aquí tenemos... Pero bueno, luego hablaremos específicamente de él. Qué pena. Bueno, aquí también tenemos unas placas paralelas con una configuración de dieléctricos dentro de ellas. Y ya veremos cómo abordamos esta temática, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, otro ejercicio de capacitores, pero pues aquí simplemente es hacer un análisis de qué va a pasar cuando aplico la diferencia de potencial en diferentes puntos, ¿no? Cómo esto afecta la capacitancia. Entonces, como vimos, ya vamos a hacer dos ejercicios de circuitos. Básicamente todos son de calcular la capacitancia, ya saben, porque pues de ese se trata el tema. Dos de calcular la capacitancia en circuitos muy explícitamente. Este de calcular la capacitancia, pues en conductores esféricos. Y, bueno, estos dos de dieléctricos más que todo. Y este que es de un conductor de placas paralelas con diferentes dieléctricos calcular, pues su capacitancia, ¿no? Entonces, nada, eso sería lo que les propongo para hoy, chicos. Sin embargo, ya saben, pueden mandar todas sus preguntas e inquietudes a... Y nosotros estaremos súper pendientes a ver qué dudas surgen, ¿vale? Entonces, esperemos a ver si quieren hacer una pregunta. Nada, chicos, vale. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar el primer ejercicio, que es este, ¿no? Encontrar la capacitancia equivalente. Vale, chicos, aquí lo que vamos a hacer simplemente es... Ya saben cómo definir si vamos a utilizar la convención de serie o en paralelo. Para esta lo que vamos a hacer es, bueno, estos puntos los tomaremos como los puntos donde se aplicará la diferencia de potencial. Entonces, bueno, ya sea de uno a los dos va a salir una corriente. Entonces, seguimos la trayectoria de la corriente. Y si esta no se divide, o sea, si esta no toma más de un camino, los capacitores por los cuales pasa la corriente sin dividirse están en serie. Y los que la corriente tiene que dividirse en un punto y vuelverse a un ir en otro para pasar por esos capacitores, están en paralelo. Vamos a ver a qué me refiero. Si comenzamos por esta parte de abajo, si comenzamos por esta parte de abajo y la corriente comienza a fluir de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? La corriente se mueve acá, se mueve acá, se mueve hasta este punto. Y ella tiene que decidir y dividirse por este camino y por este camino, ¿no? Ella se dividirá y irá por estos dos caminos. Ahora, cuando la corriente que se va por el camino derecho, fijémonos que esta pasará por ese capacitor, por ese otro capacitor y por ese capacitor sin tomar ningún otro camino. ¿Esto qué quiere decir? Que están en serie. Ahora, la que se va por el camino izquierdo llega a este punto, esa corriente llega a este punto, y ella sí tiene que dividirse para pasar por los dos capacitores que están ahí. A esto, esto es lo que consideramos nosotros paralelo. Entonces, vamos a ver, para esos dos primeros, ¿qué tenemos? Para esos dos primeros tenemos, para el de la derecha, llamaremos capacitancia 1, ¿no? Y para el de la izquierda, la capacitancia 2. La capacitancia 1 no va a ser más que 1 entre las tres capacitancias, que son 1 entre 9 microfaradios. 1 más 1 entre 9 microfaradios, más 1 entre 9 microfaradios, ¿no? Ahora, esto aquí es equivalente, ya estos tienen el mismo denominador, se pueden sumar normalmente. Y entonces, esto queda 3 novenos, este 3 novenos es un tercio, y esa capacitancia queda igual a 3 microfaradios, ¿no? ¿Por qué 3 microfaradios? Porque, bueno, esas eran las unidades que llegaban esas magnitudes, y pues no las metimos acá, entonces queda con esas mismas unidades. O sea, aquí era 1 entre 9 microfaradios, pero no metimos en 9 microfaradios, entonces simplemente, pues, el resultado va a quedar en microfaradios. Vale, entonces, eso sería todo, este sería C1, C1 igual a 3 microfaradios, lo volvemos a escribir aquí más concretamente, ¿no? Ahora C2, C2, son dos, vale, son dos conductores en paralelo. ¿Qué dicen nuestras ecuaciones para escribir esto? No, simplemente que la capacitancia equivalente de conductores en paralelo, son la suma de las capacitancias. Como este, estos conductores, ambos son de 3 microfaradios, va a ser la suma de 3 microfaradios. O sea, C2 igual a 6 microfaradios. Bueno, ya tenemos C1 y C2. ¿Cómo nos queda nuestro sistema? Nos va a quedar de esta forma. El vieja de aquí, hay un capacitor, se divide, hay otro capacitor, y este sería nuestro capacitor C1, ¿no? Aquí nos queda un capacitor. Y este es B. Vale, este es el puntaba. Entonces, este es C1 y este es C2. Hacemos lo que hicimos, ¿no? Ah, no, al revés, espera. Este es C2 y este es C1. Este capacitor que tenemos aquí, estos dos son de 6 microfaradios, ¿no? 6 microfaradios y 6 microfaradios. ¿Listo? Entonces, este es nuestro circuito equivalente después de, pues, encontrar unas cuantas capacitancias equivalentes. Pero lo que nos interesa es reducir el circuito a solo una capacitancia. Entonces, vamos a seguir viendo. Entonces, aquí nos encontramos con el hecho de que, vale, estos dos capacitores están en serie, ¿no? Y estos otros dos, y estos otros dos. Y, bueno, el resultante de estos dos estará en paralelo con este. ¿Cierto? Y el result... Bueno, por el momento vamos a hacer eso, mentiras. Y, ¿por qué? Lo que iba a decir era que el resultante de esos dos iba a estar en paralelo, en serie, con este circuito de acá, ¿no? Con este capacitor de acá. ¡Qué pena! ¿Cierto? Pero vamos a ver a qué me refiero. Vamos a ver cómo eso se va a... A ver, ¿no? Estos serían en serie. Estos serían en paralelo. Y estos dos serían, de nuevo, en serie. Vamos a ver cómo esto se ve reflejado. Entonces, como dijimos, C2 con el de 6 microfaradios en serie. ¿Cuál va a ser su capacitancia equivalente? Su capacitancia equivalente, recordemos qué es. La capacitancia equivalente la llamaremos C3 y va a ser 1 entre 1 entre C2 más 1 entre 6 microfaradios. Vale. Y eso, C2, ya sabemos que son 6 microfaradios también. Entonces, estos 1 entre 2 sextos o 2 microfaradios y esto es igual a la mitad 1 y a la mitad 3. Esto es igual a 3 microfaradios. ¿Listo? Entonces, esta, esta que está en rojo es C3. Ahora, C3 está en paralelo con C1 como dijimos acá, ¿no? En paralelo con C1. Entonces, rápidamente hacemos el nuevo esquema. Bueno, aquí está 1. Lo tenemos así. Lo tenemos así. Este es C1 y este es C3 y este es el de 6 microfaradios. Ellos están en paralelo, ya vimos, entonces en paralelo van a formar a C4 que no es más que la suma de C3 más C1. C1 son 3 microfaradios y C3 igual. O sea, C4 no son más que 6 microfaradios. y por tanto este también son 6 microfaradios. Entonces, la capacitancia total o equivalente la capacitancia equivalente a ese sistema no va a ser más que 1 entre un sexto más un sexto que es igual a 3, ¿no? Entonces, la capacitancia equivalente a ese sistema son 3 microfaradios. Nada chicos, y eso sería pues el ejercicio, ¿no? Dejen sus dudas en los comentarios, ya saben, entonces vamos a continuar con el siguiente. ¿Qué? El siguiente sería este. Bueno, déjenmelo aquí ordenar un poquito, pena. Vamos aquí a ordenar un poquito, a simplificar unas cositas acá, rápido, rápido, para que nos alcance el tiempo a hacer unos 3 ejercicios, ¿no? Nada chicos, ese sería el ejercicio, así se los dejo más, pues, un poquito mejor, se ve mejor, así. Y nada, vamos a ver el siguiente, rápidamente. ¿Qué nos dice el siguiente? Una esfera metálica de radio R está rodeada por un cascadón dieléctrico concéntrico de radio interior R, ¿no? Tenemos la esfera metálica esta de radio R, la cual está rodeada por un cascadón dieléctrico de radio R interior y 3 medios de R pues exterior, ¿no? Aquí está el verde, ese es el dieléctrico, este conjunto está rodeado por un cascadón delgado, metálico y concéntrico de radio R, este último rojito es un cascadón metálico de radio R. Ahora, la constante dieléctrica y el cascadón dieléctrico es K y nos preguntan cuál es la capacitancia de este conjunto. Nosotros ya estuvimos viendo, bueno, en nuestra clase de esta semana calculamos cuál sería la capacitancia para un cascadón dieléctrico, esférico, ¿no? De lo primero que hicimos, entonces se los recomiendo, vayan al video, pero aquí, entonces, de eso, recordemos que lo que hacíamos para calcular la capacitancia de ellos simplemente era, como siempre, partir de la ecuación más general, ¿no? la capacitancia es la carga entre un diferencial de potencial, ¿no? Ahora, ese diferencial de potencial, pues la carga por lo general no la dan. Entonces, aquí lo que íbamos a hacer era, o lo que siempre nos hacía falta era calcular el potencial. ¿Cómo íbamos a calcular el potencial? El potencial lo íbamos a calcular a partir del campo eléctrico, ¿no? El potencial lo vamos a calcular a partir del campo eléctrico. Bueno, aquí ya sabemos que estos son de línea o de R mejor de T R y nada, chicos, aquí es entre dos puntos, ¿no? Entre antes encontramos el potencial. Los límites de integración de esa integral es en donde hay campo eléctrico. Ahora, recordemos que usábamos la definición de potencial a partir del campo eléctrico y así encontramos el potencial, ¿no? Entonces, así como para ahorrarnos un poco más de cálculos, voy a escribir, no voy a sacar, ya lo hemos hecho en los videos más explícitamente, vayan a ellos, el campo para el cascarón el capacitor esférico, ¿no? La esfera metálica de radio R. El campo eléctrico para la esfera metálica de radio R no va a ser más que 1 entre 4 pi y sub 0 la carga que tenga entre, bueno, radio al cuadrado, ¿no? En donde vayamos a mirar el campo. Esta expresión la introducimos, bueno, aquí llamemos esta ecuación 1, esta ecuación 2 y esta ecuación 3. Ahora, 3 la introducimos en 2, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial nos resultará como 1 menos 1 entre 4 pi epsilon sub 0 q la integral entre 1 entre r cuadrado por dr. ¿Cuáles son los límites de integración? Vale, lo que nos interesa es qué tanto campo hay para la región que hay entre r y r 3 medios de r, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que esta esfera, la de radio r es metálica y en los conductores, en los metales, el campo dentro de ellos siempre cera, ¿no? Por la ley de Gauss porque aquí si hacemos una superficie gaussiana aquí adentro no estaremos encerrando una de carga porque la carga de ellos está en la superficie. Ahora, entonces, ¿en dónde sí podemos encontrar campo? Es en el dieléctrico. En el dieléctrico encontraremos campo entonces vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos. El campo en esa región va a ser desde r hasta 3 medios de r, ¿no? Y esa diferencia de potencial es igual a q menos q entre 4 pi epsilon sub 0 la permitividad la integral de 1 r al cuadrado es menos 1 entre r esto evaluado entre r y 3 medios de r y ¿qué, chicos? Y vale este menos se da con este menos y me queda que la diferencia de potencial es q entre 4 pi epsilon sub 0 1 1 y bueno 3 medios 3 medios de r menos 1 entre r ¿vale? esa sería la diferencia de potencial para la primera parte ah, bueno acá olvidé una cosa y fue escribir bueno la constante dieléctrica ¿no? recordemos que esa sería la diferencia de potencial para para bueno la parte dos cascarones dos conductores esféricos pero en los que no hay un dieléctrico como acá tenemos dieléctrico recordemos que la relación entre la diferencia de potencial con dieléctrico y la diferencia de potencial sin dieléctrico es que este divide la constante dieléctrica divide a la diferencia de potencial normal entonces simplemente lo metemos acá y aquí vale vale vamos a ver listo tenemos esto y vamos a ver aquí ahora esta sería la diferencia de potencial para la parte que tiene dieléctrico ¿no? llamémosle aquí di sub di ahora la diferencia de potencial en la parte vacía ¿por qué en la parte vacía? chicos porque fijémonos que aquí también en esta región del cascarón también hay potencial aquí tenemos un potencial tenemos un campo porque aquí si hacemos una superficie gaussiana aunque sea un un conductor bueno ahí vamos a encontrar campo vamos a ver cómo eso se ve reflejado en las ecuaciones aquí simplemente lo mismo q 4pi epsilon sub 0 este es sin k porque recordemos que es sin campo aquí está un menos la integral aquí sería desde 3 medios de r hasta 2 r y pues lo mismo de r cuadrado por dr aquí no haremos el cálculo simplemente queda q entre 4 pi porque es lo mismo que ahorita entre 1 1 por 2 r menos 1 menos 2 entre 3 medios de r vale ahora la diferencia de potencial total en el dieléctrico va a ser la suma de estos dos no en el si en el sistema que ven en el sistema va a ser la suma de estas dos diferencias de potencial que una era en el dieléctrico más la diferencia de potencial en el vacío y esta expresión lo que nos de aquí es lo que reemplazamos en la capacitancia si entonces aquí usando pues estos dos resultados que llamemos aquí este era 4 y esta es la ecuación 5 4 4 más 5 me forma esta ecuación 6 bueno ahorita el resultado de esto que estos tienen en común algo que es 4 pi epsilon sub 0 r que multiplica a esta parte a la del dieléctrico que tiene 1 entre k 1 entre k 2 tercios menos menos 1 ¿no? 2 tercios menos 1 y esta otra parte que sería 1 medio menos 2 tercios esto más 1 medio menos 2 tercios ¿no? vale y ese cálculo lo que nos queda de ahí es la diferencia potencial y esta diferencia potencial que es la ecuación 6 la reemplazamos en 1 6 la reemplazamos en 1 en la ecuación 1 que recordemos era la capacitancia es la carga entre la diferencia de potencial bueno aquí haríamos este cálculo pero bueno no lo haremos para alcanzar a hacer el último ejercicio que no alcanzamos a hacerlos todos sino solo 3 vamos a ver metemos este resultado como les dije aquí en esta ecuación y esa sería la capacitancia equivalente ¿vale? ordenemos un poquito y pues aquí se los muestro para que por si le quieren tomar un pantallazo y revisarlo y pues que se vea todo ¿no? listo lo paren y lo toman el pantallazo vamos a continuar chicos entonces el último ejercicio sería este quise colocarlos así como variados en cuanto a la temática pues para tener bastante de donde estudiar ¿no? ahora este ejercicio que va a ser un poco diferente a ver vale lo que tenemos es bueno ¿qué nos dice el ejercicio? la capacitancia un capacitor de placas paralelas S sub 0 cuando está vacío claro entre sus placas se insertan tres capas cada una con el área igual a la mitad del área de las placas como se ve en la figura ok vale cada una con el área a la mitad ¿no? por eso es que encajan así una capa tiene una constante dieléctrica cada uno y su espesor es igual a la separación entre las placas ¿vale? sí o sea o sea esto y bueno las otras dos capas tienen una constante dieléctrica K2 y K3 y sus espesores son la mitad de la separación entre las placas ¿cuál es la capacitancia del capacitor lleno? sí entonces básicamente nos dan la capacitancia inicial nos dan las constantes dieléctricas de cada capacitor de cada dieléctrico qué pena y nos dan pues sus distancias ¿no? que la distancia de este es D y la de estos dos son D medios ¿no? llamámoslas así como por y nos piden bueno cuál va a ser la capacitancia final recordemos que va a tener la relación entre la capacitancia con de un conductor de placas paralelas con con dieléctrico y la capacitancia normal era de esta forma ¿no? y la capacitancia pues del conductor con vacío es de esta forma entonces vamos a ver cómo esa configuración se reduce ¿no? entonces así rápidamente vamos a ver porque creo que no me queda mucho tiempo si me queda muy poquito tiempo entonces vamos a ver vale lo que va a pasar acá es que chicos miren veámoslo de esta forma tenemos un conductor de placas paralelas que es este y en esta primera mitad tenemos este dieléctrico de constante K1 y en esta otra mitad tenemos dos dieléctricos uno de constante K2 y uno de constante K3 ¿no? se supone que bueno aunque mi dibujo no sea el más preciso estos dos tienen el mismo área y el mismo ancho ¿no? se tiene un ancho de y este y este ancho de medios ¿cómo esto se como esto se representa? ¿no? ¿cómo esto vamos a representarlo? ¿cómo lo vamos a interpretar? lo que pasa es que con un poquito de imaginación lo que vamos a hacer es separar estos dieléctricos esta combinación de dieléctricos en una combinación de capacitores en serie y en paralelo ¿de qué forma? veamos que estos dos capacitores parecieran que si consideramos solo la mitad del capacitor pareciera que hubiéramos dos capacitores en dos capacitores en serie pero al considerarlo completamente lo que el capacitor bueno la capacitancia equivalente de estos dos capacitores va a estar en paralelo con este K1 entonces vamos a ver como dije K2 bueno el dieléctrico K2 que tiene K2 y K3 de constantes dieléctricas pareciesen que están en serie ¿no? entonces los trataremos de esa forma de hecho se trata de esa forma ¿no? consideramos que están en serie y la resultante de estos dos que vamos a llamar K1 está en paralelo vale no K1 no K1 K1 está en paralelo con con K1 ¿no? en paralelo entonces eso es como tener un circuito de esta forma mira es como tener un circuito de esta forma y ya o sea aquí lo que hay que tener en cuenta es como podemos ver nuestro sistema y este sistema simplemente son dos conductores con dieléctrico porque estos tienen dieléctrico dos conductores con dieléctrico en serie y estos mismos dos con un con un con un capacitor en paralelo vamos a ver entonces rápidamente hacemos los cálculos la capacitancia de estos dos ¿quién es? vamos a escribir la capacitancia de esos dos que ya dijimos que era que íbamos a llamar CA capacitancia CA no es más que uno entre la capacitancia de la capacitancia pues del conductor 2 digamos el este del conductor 2 conductor 3 y conductor 1 ¿no? según pues las capacitancias como denominamos las constantes dieléctricas más uno entre la capacitancia 3 bueno entonces uno entre CA no va a ser más que C3 más C2 entre C2 por C3 ¿no? ¿sí? vale sería eso pero entonces no tenemos información de las capacitancias entonces ¿qué tenemos? lo que tenemos es la información sobre la diferencia de potencial entre las placas y la carga ¿no? recordemos que la capacitancia es igual a la carga entre una diferencia de potencial simplemente pasamos esa carga aquí abajito bueno la volteamos ¿no? despejamos de esa forma entonces la diferencia de potencial entre un ¿entre qué? entre un conductor de placas paralelas recordemos era no dependía la carga y vale necesito espacio entonces déjenme hacer esto que pena listo aquí voy aquí voy aquí vale ¿qué les decía? bueno la capacitancia de un conductor de placas paralelas con dieléctrico no va a ser más que un medio de la permitividad entre la constante dieléctrica por a entre la distancia que lo separa recordemos que bueno la diferencia la capacitancia así como de una manera general era la permitividad eléctrica el área entre la distancia de separación ¿si? por si a alguien se le extrañó ahora la capacitancia esta sería una capacitancia en vacío la capacitancia se relaciona con la la capacitancia con dieléctrico se relaciona con la capacitancia en vacío multiplicando la constante dieléctrica del dieléctrico que hay en el capacitor que aquí lo que metemos es K2 porque pues tenemos K2 ¿no? y aquí está pues lo que tenemos lo tenemos al revés ¿no? y la distancia esta distancia es un medio de D bueno yo debí llamar esta esta notación diferente pues la distancia que hay en entonces es un medio de la distancia de separación de capacitor que aquí simplemente es un medio ¿no? entonces tenemos lo tenemos eso eso sería para CA que CA ya sabemos eso sería para la primera parte para para el capacitor C1 entre C2 y para el capacitor 1 entre C3 es lo mismo pero con la capacitancia 3 ¿no? ya que tiene el mismo área y pues la misma distancia de separación prácticamente aquí simplemente despejando un poquito lo que vamos a llegar es despejar se los dejo a ustedes chicos por el tiempo yo hacerlo acá si lo más rápido que pueda D entre primitividad el área que es la misma K2 más K1 más K3 entre K2 por K3 ¿sí? ¿so qué quiere decir? que CA va a ser igual a una constante K por la por la capacitancia de un conductor en en el en vacío ¿no? que es la capacitancia de un conductor en vacío K C sub 0 donde K tenemos que especificar quién es K K es igual a K2 por K3 entre K2 más K3 este es K esto entonces tenemos la primera capacitancia eso ya recordemos que está en serie con K3 con paralelo con K3 y simplemente va a ser sumarse las capacitancias ¿no? con K1 que pena esta capacitancia resultante está en paralelo con K1 y la capacitancia entonces total escribamos acá rápidamente la capacitancia total o equivalente de ese capacitor va a ser la capacitancia de uno más la capacitancia bueno CA o o C2 3 ¿no? la capacitancia equivalente entre ellos como quieran llamarlo que la capacitancia de ese uno lo mismo ¿no? 2D entre la K1 vale este 2 chicos es de que no lo expliqué lo siento se me olvidó se me pasó este 2 de aquí este 2 de aquí es de un medio del área ¿no? porque lo que tenemos es la mitad del área de este área entonces es un medio del área por si alguien tenía la duda se me olvidó explicarlo lo siento pero nada eso más la capacitancia normal que sería epsilon sub 0 área entre D esto por K2 K3 entre K2 más K3 ¿listo? aquí queda C sub 0 que ya dije bueno aquí queda esto por el área que multiplica a K1 entre 2 más pues K2 entre K3 y ahí simplifican un poquito más y nada chicos y encuentran cuál es la K equivalente ¿no? entonces esta sería la capacitancia equivalente es esta simplifican acá o simplemente reemplazan por un nuevo K equivalente para el sistema y nada esa sería nuestra respuesta K sub 0 es igual a a esto y K es igual a K1 que multiplica a K2 más K3 esto entre dos veces K1 K2 más K3 más K más dos veces K2 más dos K3 ya eso es ese es el valor de K simplificándolo un poquito más ¿no? y nada chicos eso sería todo por hoy no nos alcanzó el tiempo para más entonces ya saben chicos estén súper pendientes a los siguientes directos manden todas sus preguntas en el link que tenemos en la descripción y y nada chicos un gusto están súper pendientes mándenle los videos a sus amigos compártanlo para motivarnos más y seguir trayendo este contenido ¿vale? entonces un saludo hasta luego